Avances exclusivos, buenas noticias para compartir. Seguimos recorriendo la Exponautica 2022, así que ahora sí me vine a comer sushi porque ya llegó la hora del almuerzo, ya me dio hambre y ustedes saben que yo me voy por la comida japonesa, la del sushi. Así que qué mejor que con Alejandro y con Mari de Ichiban Bar para que ellos nos encuentren. Entonces, ¿cuál es el plato que ustedes me recomiendan o el favorito de ustedes? Bueno, tenemos, por acá estamos disponiendo en la expoferia los platos fríos, pero en el local comercial donde trabajamos, trabajamos platos texturizados, ensaladas. Les recomendamos, por ejemplo, tenemos la estentación, tayekonfugi, que son platos exquisitos que tienen todos los tres sabores, camarón, salmón, cangrejo. Y todos los tacos y las cremas. Estamos a la orden. En el set de comercial, Plaza Las Américas, nivel feria. Excelente. Ahora a ver, Mari, cuéntanos por acá entonces, ¿cómo preparas aquí los platos? ¿Qué haces? Cuéntame. Bueno, yo me encargo más que todo de contactar clientes, de repartir también, porque me voy a veces con los motorizados a repartir delivery. También me encargo de estar pendiente en el local. A veces estoy en la caja. Estoy un poquito en todos lados, ya que nosotros es un negocio familiar. Prácticamente todos somos familia y los empleados que tenemos los acoplamos también a nuestra familia. Entonces, ahí hacemos de todo. O sea, que tú eres una mujer 4x4. Pero a ver, mencionanos entonces unos platos que tengamos hoy acá en la Disposería Náutica 2022. Tenemos el clásico, el alascarrol. Ese plato a todos les encanta, porque es salmón, queso crema, aguacate y cangrejo. Este plato a todo el mundo les fascina y es uno de los platos que más nos compran. También está combinado, porque lo trajimos combinado junto con Dinamite y California, que son roles también muy sencillos, pero que son deliciosos. Excelente, muchísimas gracias María Alejandra. Entonces, vamos a decir nuevamente en las redes sociales para que entonces ya lo empiecen a seguir y que vayan a Plaza Las Américas como yo a comerme mi plato de sushi. Bueno, estamos en Instagram como arrobaichivanplaza. También estamos en pedidos ya como Ichiban, también está Ichiban Macaracuay, que está en África de la Noche. Y por el Instagram nos pueden escribir y estamos disponibles a cualquier hora. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a seguir caminando para ver qué seguimos comiendo. Ya tomamos cóctel, comimos ceviche, sushi y ahora vamos a ver qué más. Chao. Avances exclusivos. Buenas noticias para compartir.